Y hoy os voy a enseñar mi nueva agenda Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a enseñaros una agenda que me ha sorprendido mucho y es la nueva agenda de Mr. Wonderful Como sabéis, Mr. Wonderful saca un montón de agendas cada año Normalmente saca cuatro, dos de semana vista, cada una en un tamaño y dos de día por página, por lo menos los últimos dos o tres años lleva haciéndolo así Yo compré una agenda de Mr. Wonderful hace bastante tiempo, una de las primeras que sacó y luego ya pues empecé con las agendas de anillas ¿Qué pasa? Que este año Mr. Wonderful ha sacado una agenda de anillas y es esta O sea, creo que este año hay ocho modelos de agendas, dos más en su línea otras dos que se llama la agenda gamberra o algo así y cada una de ellas en un tamaño, en un tamaño grande y en tamaño pequeño y luego ha sacado este modelo que lo ha sacado con carpeta azul, que es este y con carpeta negra, la verdad que dudaba entre la azul y la negra Bueno, hice el unboxing de ella en Instagram y además iré poniendo también fotos Os dejo mi cuenta de Instagram aquí y el unboxing está en el destacados unboxings que tengo ahí todo lo que voy abriendo Y me costó mucho no enseñarla en Stories, pero yo quería dejarlo bueno para el vídeo Ahora os la voy a enseñar en detalle, en la mesa no, porque como sabéis en la mesa no puedo por culpa de la imagen, pero espero que salga bien Bueno, es una agenda con goma, la carpeta es cartón Llevo una pegatina que ponía año 2018-19 pero se la quité, la arrugué y me di cuenta de que todavía no había grabado el vídeo Ya sabéis la manía que le tengo yo a las pegatinas encima de las cosas Entonces, bueno, pues nada, llevo aquí una pegatina que pone el año pero se puede quitar, entonces no sé si van a seguir reciclando esta carpeta con el paso de los años y van a sacar los recambios o si cada año van a sacar una carpeta nueva, eso no lo sé La verdad es que yo espero que saquen recambios porque los recambios me han gustado mucho Es una agenda mucho más seria, ahora lo veréis cuando os la enseñe en detalle y no va tan decorada como suelen ir, sino que lo dejan más a tu libre albedrío Yo creo que este año con este tipo de agenda se han querido centrar en un tipo de público más adulto y me parece que lo han conseguido y además, pues eso, la posibilidad de poder añadir nuevas cosas aquí dentro Mirad que pedazo de anillas Entonces espero que a partir del año que viene o a partir de enero incluso saquen este tipo de recambios porque hay un tipo de hoja que me ha gustado un montón y que me gustaría tener muchas más aunque bueno, voy a tener para todo el año de ese tipo de hojas pero me ha gustado mucho y quiero más Bueno, como ya os comenté en el vídeo que visteis el lunes este año voy a llevar dos agendas por un lado va a estar la agenda del trabajo que va a ser simplemente pues agenda, apuntar citas, ese tipo de cosas y por otro lado quiero volver a retomar la agenda como hace dos años El año pasado prácticamente no la usé, la usé hasta diciembre luego a partir de diciembre en la impresora nueva que tengo decidió que las plantillas que yo hice pues no me las imprimía bien y al final no las imprimí y no la he usado pues en todo el año en todo lo que va de año no la he usado y sí que quiero volver a retomarlo entonces estaba buscando algo que me permitiera seguir utilizando agendas de anillas que es lo que a mí me gusta y yo creo que me han leído la mente y han sacado esto entonces tenía que conseguirla me la han mandado ellos por cierto y les estoy muy agradecida y que me ha usado un montón os voy a enseñar ahora la agenda en detalle os tengo que avisar que el otro día me pillé un dedo con una puerta así que tengo la uña morada y eso probablemente se va a ver en el vídeo así que espero que a nadie le resulte horrible ni nada de eso en fin, que os la enseño en detalle y ahora vuelvo y me despido bueno pues aquí estamos con la agenda va cerrada con goma y esa es una carpeta como ya os he dicho en el vídeo una vez la abres tienes esta hoja que es como la portada es de papel normal no sé si leéis lo que pone pero pone tendrás muchas cosas por hacer pero antes de ponerte a ello respira sonríe y prepara un buen café las anillas son enormes son del tamaño de las anillas de la Kiki Kiki o sea que aquí cabe un buen tocho de hojas de hecho mirad lo que lleva lo primero que vemos después de la portada es la típica hoja de datos personales os la acerco y bueno como veis es bastante sencilla todo este diseño así tan simple lo vamos a encontrar a lo largo de toda la agenda y la verdad es que se agradece luego tenemos calendario de los 4 meses de 2018, de 2019 y de 2020 y aquí hay unas hojas de listas pero son listas a ver me lo acerco otra vez veis ahí listas de libros en plan pues yo que sé los 10 libros que quiero leer este año de manera imprescindible ahí hay un simbolito que no sé si significará serie, canal de YouTube no lo sé supongo que cada uno los adapta a sus necesidades aquí hay unas palomitas esto para mí es cine y aquí abajo hay un ticket que no lo sé yo quizá lo usaría para teatro o a lo mejor también para cine entonces están esas 4 listas y luego aquí hay una página de notas todas las páginas de notas menos las del final tienen este estilo el típico estilo de puntitos que se ha puesto ahora de moda y después ya empieza con los meses todos los meses tienen un mensaje y empiezan con un separador es del tipo de agenda que empieza con un mes a partir de ahí empieza con la semana vista veis por eso hay 12 separadores de 12 meses el separador es de una especie de cartulina así más gordita pero está para escribir por aquí está ya directamente aquí el calendario y todos tienen el mismo diseño cambia en el color de estas rayitas lo que pasa es que es todo muy sutil no sé si en la cámara se estará viendo bien que el color pues por ejemplo de esta caja o de las rayitas de aquí es el color del separador entonces los meses son así aquí tiene de jueves a domingo aquí tiene de lunes a miércoles y luego tiene aquí un apartado para notas y aquí arriba pues siempre tiene los objetivos del mes y en esta parte también tiene un apartado para notas con ese diseño de puntitos que no sé si estáis viendo pero sí yo creo que sí se ve lo siguiente es la agenda semana vista y la única pega que le pongo a la agenda y es pequeña es que los fines de semana son muy chiquititos entonces pues pasa como con muchas agendas que el espacio de fin de semana dividen como el espacio de un día para el fin de semana entero en lugar de dividir todos los días de manera equivalente pero bueno tampoco creo que vaya a ser un inconveniente porque teniendo en cuenta que la semana me la voy a pasar ocupada trabajando puedo aprovechar el espacio esto es el mes de agosto porque es lo que queda de agosto este mes está en color verde y luego cuando ya empieza septiembre que es aquí está en el mismo color del separador los días tienen el diseño de puntitos una vez más y todos los días de la semana pues hay una frase diferente luego aquí está el fin de semana que como os digo está en un espacio más pequeño en esta parte está este cuadrito de prioridades y luego aquí arriba el típico calendario que indica en la semana del mes en la que estás y en esta parte un cuadrito que pone objetivos de la semana y tiene diferentes simbolitos con email no sé si lo veis bien sí un email, un teléfono una carita sonriente en fin supongo que para que hagas un círculo y pongas aquí lo que sea y toda la semana es igual veis esta está ya en este color así marrón porque es el color del separador del momento y todos tienen el mismo diseño así que esto lo vamos a pasar un poco más rápido cuando acaba una semana por ejemplo septiembre acaba en día 30 entonces pues ya pasa directamente a octubre y luego pues detrás de cada bloque de cada mes tiene otra hoja más de notas de estas con puntitos bien este es el nuevo separador el de octubre luego el de noviembre que dice sala ahí afuera y deslumbra el de diciembre es rosa no importa donde estás sino donde quieres llegar el de enero 365 oportunidades para ser tu mejor versión el de febrero quírete un poquito más cada día la verdad que me gusta mucho el diseño porque yo de estos diseños tan recargados con tanto colorín y todo esto que se ha puesto tan de moda en los últimos años pues al principio sí que me gustaba mucho pero luego ya a fuerza de verlo en todas partes acaba cansando y me gusta mucho que hayan hecho este cambio este es marzo en busca de nuevos retos abril me encanta porque tiene una cámara de fotos os lo acerco planea menos disfruta más luego está mayo échate muchas flores junio siempre algo brillante por descubrir julio ilusionate con aquello que te hace sonreír y por último está agosto y yo pensaba que la agenda era desde septiembre hasta diciembre del año que viene pero no, se acaba en agosto así que espero que en algún momento saquen los meses que faltan en hojas sueltas de hecho espero que el año que viene saquen todo esto en hojas sueltas porque me parecen una pasada entonces aquí pone activamos el modo avión y es ya el último mes el mes de agosto y la agenda dura hasta el 8 de septiembre del año que viene pero de todas formas yo espero que saquen esto el año que viene como recambio luego tiene estas hojas que me han gustado muchísimo que son las hojas de gastos os las acerco va dividido como en bloques por cada mes y entonces tienes lo que cobras si tienes algún ingreso extra a ver creo que se está desenfocando y el total de las dos cosas los objetivos de cada mes y luego pues aquí abajo tiene los gastos comunes esto me hubiera gustado más que estuviera en blanco como aquí que tienes una última columna en blanco por ejemplo yo no tengo coche entonces combustible pues no tiene sentido cuota de autónomos tampoco yo trabajo en una empresa créditos tampoco tengo créditos y bueno eso pues no sé se puede tachar y se puede poner al lado tampoco importa mucho y luego pues aquí según tus ingresos y tus gastos te pone lo que has podido ahorrar y lo que no y me gusta mucho el diseño el primero es verde amarillo rosa bueno no sé de qué color se ve ahí pero yo lo veo así como un rosa palo y azul y luego pues son todas iguales hay para todo el año y luego ya lo que viene son dos hojitas de listas que bueno estas no creo que las vaya a usar mucho pero no sé a lo mejor pues depende de cómo vaya a usar esta agenda les doy utilidad al final entonces estas no son como las del principio que tenían lo de películas y esos simbolitos sino que están en blanco para que tú las uses como quieras y lo siguiente ya son hojas de notas estas son distintas de rayas por una parte y de cuadritos por la otra tiene bastantes hojas de notas y teniendo en cuenta que también esto se puede abrir y se le pueden añadir más y lo siguiente son las pegatinas que este año me han gustado mucho por lo mismo que me gusta toda la agenda son sencillas y hay más que te pueden resultar útiles que por ejemplo esa de hoy me pego un fiestón estas son como para viajes estas son las que son un poco más de fiesta y todo eso veis días libres vacaciones vacaciones como nos gustan las vacaciones oye estas yo espero usarlas todas este año luego aquí pues hay es más cosas festivas empresa, navidad ese tipo de cosas y luego aquí pues para que tú las rellenes después la siguiente página pues también también se pueden usar y además son también súper sencillas esta por ejemplo yo no creo que la vaya a usar pero bueno nunca se sabe y esta me podrían haber dado 25 porque últimamente mis vídeos de youtube están que se salen después estas también estas me gustan mucho cosas para el médico no olvidarse de una cita y luego aquí pues ya estas me gustan también un montón muy urgente no tan urgente no es muy importante delegar esta también me la debería aplicar yo y después estas que son que les puedes rellenar tú y te sirven para cualquier cosa estas ya son más de adorno para adornar las páginas de la agenda estas tienen no sé si lo vais a ver pero sí creo que se ve que están troqueladas como con forma de de cinta adhesiva entonces pues eso son para poner adornos por ahí otra vez para poder escribir en ellas bueno en estas también puedes escribir de hecho luego cine noche de chicas en la fiesta loca y más también de estas en blanco y luego aquí de cumpleaños y ese tipo de celebraciones y también en blanco para que tú las puedas rellenar como quieras y luego estas que son las que más me gustan porque creo que son muy útiles tienes tu carrito de la compra aquí lo tienes otra vez una cámara de fotos que yo esto siempre lo uso mucho palomitas para el cine no lo sé estas creo que se les puede sacar bastante utilidad y luego tienes todas las flechitas y todas estas una vez más que son como para decorar simplemente y toda la gama de colores es la misma en toda la agenda y la verdad que me gusta mucho y luego ya por último viene mi parte favorita de la agenda que he estado evitando enseñarla por Instagram y todo eso y es esta hoja es una cartulina con un montón de posits bueno ya habéis visto mi vídeo de papelería de Aliexpress la primera parte que he comprado cientos y cientos de posits pues ahora tengo unos cuantos más y me encantan todos es que son chulísimos mirad que bonitos y viene un buen taco de cada uno de ellos y además pegan muy bien este por ejemplo pues tiene aquí como dibujitos para contacto este pues no sé este me encanta eso es una lista de tareas y este también tiene como dibujitos un email una localización lo que sea en fin que creo que son muy útiles y me gusta mucho esta página es mi parte favorita de la agenda y luego aquí bueno esto lo he puesto yo esto es una otra de estos de posits que me compré para el calendario y estoy ya deseando usar la agenda y entonces quería enseñarosla ya porque os la quería enseñar en blanco y nada que aquí tiene un bolsillo el típico bolsillo de meter cosas dentro y luego pues como me había comprado estos que son así como un librito que dice para que lo pongas en los bolsillos de tus agendas pues lo había puesto aquí y se me había olvidado que lo había puesto ahí este es como los que os enseñé el otro día que es para poner cositas de estas en el calendario lo que pasa es que estos en concreto se me habían perdido y han llegado ahora y pensaba que no los iba a recibir nunca así que bueno al final los tengo y nada y está ese porque voy a empezar a usar esta agenda en cuanto termine de grabar este vídeo que tengo que organizarme todo lo que va a venir ya el mes que viene a youtube y nada que os la enseño por detrás aunque no tiene más misterio es simplemente pues la parte de atrás de la carpeta y nada cerrada pues por detrás es así y que es muy chula y paso ya a despedirme al otro vídeo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy decidme que os ha parecido esta agenda yo estoy encantada me ha gustado mucho me ha gustado mucho el diseño del interior me gusta mucho la posibilidad de poder poner y quitar cosas aunque quitar no voy a quitar mucho de lo que hay aquí dentro porque creo que todo que todo es útil pero añadir pues sí que añadiré cosas añadiré mis cosas de siempre y la forma en la que uso yo este tipo de agendas no sé si la conocíais no sé si la habéis visto ya por dentro este año yo he visto muy poco en youtube sobre esta en concreto sí que he visto las demás pero de esta no he visto casi nada pero sí que fui a la FNAC y la vi por dentro y dije yo eso lo necesito y la verdad que me ha gustado un montón espero de verdad y creo que es la quinta vez que lo digo en este vídeo que saquen los recambios para el año que viene porque están geniales y que saquen recambios de cosas así aleatorias como las listas de gastos y todo eso porque molan un montón y son muy útiles y nada decidme ahí abajo qué os ha parecido decidme si esperabais que fuera así por dentro o esperabais cualquier otra cosa y por favor esa última hoja de los post-its que es lo mejor del mundo no sabéis lo que me ha costado no empezar a usarlos ya porque os la quería enseñar entera me ha encantado esta hoja y de hecho voy a empezar a usar la agenda ya en cuanto acabe de grabar estos vídeos porque como os he dicho tengo que preparar ya todo lo de septiembre decidme también ahí abajo si os gustaría ver cómo la voy a usar durante el año que viene aunque no os aseguro que lo pueda grabar porque desde que no puedo grabar en la mesa estas cosas son un poco complicadas pero bueno yo lo voy a intentar y también pues decidme qué agenda vais a usar vosotros este año si vais a usar una agenda de anillas si vais a usar una agenda de gusanillo normal si vais a crear vuestro propio bullet journal porque yo bullet journal me lo preguntáis mucho pero es que ni lo uso ni termino de entender cómo usarlo y tampoco quiero averiguarlo mucho porque no sé a que empiece a hacer cosas y acabe con esto aún más lleno de libretas de lo que ya lo tengo en fin que muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like y lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube porque ya es hora de que YouTube deje de enterrar mis vídeos últimamente se está comportando pero nunca se sabe cuando eso volverá a cambiar si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas ya de colgarlo ahí detrás y el diseño nuevo del botón que han hecho me pega mucho más que el de antes o sea que esa plata tiene mi nombre si ya estáis suscritos le podéis dar a la maldita campana que también está por ahí abajo para que YouTube os avise cada vez que subo vídeos y no os avisa que suele pasar me podéis seguir en Twitter o en Facebook porque ahí aviso yo y yo soy más de fiar que YouTube los tenéis todos ahí abajo junto al resto de mis redes sociales nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego ¡Suscríbete al canal!